¿Cuál es el objetivo de la jornada de la jornada de la jornada? ¿Cuál es el objetivo de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada? ¿Cuál es el objetivo de la jornada 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 de obviamente perdemos a Nacho, después Escobar y bueno, sí, pero ya estaba fuera antes de esta semana. El inicio de la semana y tener de poder jugar el lunes nos permite la posibilidad de que en este caso se haya recuperado Víctor, de que haya sumado minutos de entrenamiento, minutos de fútbol y nos da la posibilidad, se te cae uno y suma uno. En diferentes posiciones tenemos, bueno, jugadores que tienen importancia y que tienen jerarquía, o sea que llegamos como siempre, ahora si llegamos bien y perdés, no tiene sentido, si llegás mal y ganás, todo es muy bueno, o sea que se llega como cualquier otro partido, bueno, es inconveniente y las situaciones que vivís semana a semana, con la posibilidad de haber entrenado durante un largo tiempo, de recuperar al futbolista, de tomar ritmo, o sea que en líneas generales se llega bien, sin evaluar lo ganaste del resultado final. Lucas, el par del médico oficial de Nacho decía que estaba en duda, por lo que decís, ¿estás en condición de confirmar que no va a quejar el partido del lunes? Sí, estaba en duda hasta, bueno, hasta hace poco tiempo, ¿no? Me parece que no corresponde ni vale la pena arriesgar las situaciones en este momento, no es conveniente, no nos sirve a nadie y lo que me importa es que se pueda recumplir la rienda, ¿no? El equipo seguramente todavía no lo tenés, o por lo menos públicamente no lo vas a decir, pero preguntarte puntualmente por la defensa, porque no va a estar Escobar, si ya tenés decidido, ¿cómo la vas a conformar, si con elías o con Marcos tirado a la derecha y con Koti adentro? No, no, o sea, pensado lo tengo, confirmado no, pero las dos posibilidades son distintas, en una es una sola modificación y en otra ya se generarían otras modificaciones, ¿no? La posibilidad delías es cierta y después es la decisión de poder jugar o con Koti a la derecha o con Marcos a la derecha, eso es indiferente, porque creo que los dos lo hacen bien, Marcos mucho más por el tiempo que ha jugado en ese lugar, Koti es un lugar que conoce, ¿cómo no? Así que es una decisión final que la vamos a tomar mañana. Es un rival que enfrentaron hace poco en una instancia distinta, ¿no? Por el formato, por todo, en todos los casos se definirá por penales, pero no puede haber un empate, algo que era habitual, que la gente vaya visitante, no es habitual ahora, el público no queriendo bastar, ¿cómo analizás todo este contexto, no? Desde lo futbolístico y en general, ¿no? De este partido. Sí, obviamente que no tiene nada que ver con un partido de campeonato, que es un solo partido, en el cual los errores no te dan revancha, ni te dan tiempo, o sea que es un partido diferente, más allá de que los planteos no creo que se modifiquen mucho, sí, lo que... Por ahí, algunas situaciones mínimas en cuanto a lo que se pasó en un partido se pueden modificar, ¿no? Más atención, más cuidado, saber que no tienes tiempo, eso sí, posiblemente que modifique algunas situaciones de partido, ¿no? Después, bueno, es una instancia decisiva y que, bueno, que podamos tener nuestra gente, siempre es muy bueno, así que es un punto a favor, seguramente, la verdad, no tengo idea de cuántas entradas se darán, pero sí creo que... Ya estarán 100.000 en total. Bueno, sí, obviamente, porque creo que estará llena la tribuna visitante, como de costumbre, así que, bueno, también es algo bueno para nosotros, para el partido, porque tener la posibilidad de jugar con tu gente en un partido definitorio siempre es positivo. Y en esto, ¿qué fue lo que tocó, no? En el sentido del posicionamiento de la tabla, que sea de visitante, que no sea en el coloso, para vos, ¿no? ¿Hace un poco de ventaja o...? No, 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 no has cambiado nada, porque son partidos definitorios, no había... Es un solo partido, no hay que tener sida y vuelta, obviamente que siempre es mejor jugar de local, pero no figurábamos por esa situación. Antes del partido de River, ustedes me preguntaban, creo que tocábamos el tema, siempre era importante ganar, por un montón de cosas era importante ganar, así que no especulábamos por esa situación. También teníamos la posibilidad de tener tres puntos o no, entraba en el juego un montón de situaciones, no podíamos especular con eso, y lo que tocaba era lo que tenemos que aceptar y enfrentar, o sea que es lo que nos toca hacer, ¿no? Tratar un rival difícil, un rival duro, porque, bueno, sus pergaminos lo avalan y tenemos que enfrentarlo y lo hace mal. Recién un poco lo decías, pero para ampliar lo que tiene que ver con el rival, la sensación que dejó la última fecha que jugaron, más allá de que sea otra instancia ante Lanús, vio a un rival que lo ha superado, evidentemente, con un equipo que tiene parecido vivo. ¿Qué pensás del rival en este caso? Si pensás que va a cambiar demasiado pensando en este partido, ya que, bueno, no se le ha dado las cosas, aunque lo terminó empatando sobre la hora. No creo, por lo que he escuchado y visto de lo que ha declarado Guillermo, no creo que modifique demasiado, me da la sensación, si acato a su palabra y me hago eco de su palabra, ¿no? De que no modificará mucho lo que le viene mostrando. No lo ha hecho a lo largo del torneo, no creo que lo haga en un partido en esa instancia porque confía en lo que viene haciendo. O sea, que yo no creo que se modifique demasiado, ¿no? Ahí, al ser un partido definitorio, lo que tiene mayor importancia son los pequeños detalles que le dan la posibilidad de poder ganar o perder el partido. Y ahí es donde los dos trataremos de estar lo más atentos posible, donde nosotros tenemos que crecer en ese aspecto y evolucionar para poder tener el resultado que queremos. Dijiste definitorio, bueno, preguntarte en qué lugar se pone este partido, si es de los más importantes de los que les va a tocar afrontar, pensando que, bueno, puede cumplirse uno de los objetivos que, bueno, han quedado en el camino. Sí, sin duda que es un partido importante y de los más importantes que tenemos en el semestre por la importancia del resultado y por lo que implica poder seguir luchando por una plaza norteamericana. Esa es la importancia que tiene y la que, obviamente, está clara, no hace falta que lo digamos. Me parece que esa situación ya lo pone directamente en un nivel superior a un partido de campeonato. Lucas, buen día. Buen día. Recién estabas hablando del planteo entre Ivo y Siganó, que puede llegar a ser similar a lo que fue en el partido acá en El Corozo. ¿Coincidís que lo pueden llegar a plantear de la misma manera tanto vos como el mellizo, en el sentido de que lo terminen llevando a lo que fue casi el mismo partido que fueron acá, que fue por momentos mucho ir y vuelta entre los dos, que se terminaron atacando por momentos mucho? Sí, yo creo que no va a variar mucho, me da la sensación. Posiblemente la importancia del partido a lo mejor inconscientemente te llega a tomar algo más de recaude, pero no mucho más. Me parece que tanto la forma que presentan ellos no la van a unificar, nosotros intentaremos lo que decía recién, contrarrestar las virtudes que tienen, tienen jugadores de jerarquía, jugadores que tienen buen pie, que tienen mala prota parada, que si cometés fútbol te complican, donde dejar espacios a los dos que tienen por fuera nos complicaría. O sea, trataremos de llevarlo adelante lo que hicimos creo que en gran parte del partido y que nos enfrentamos y que por momentos nos costó y ellos fueron generando situaciones igual. Creo que ahí estará la clave de mantener a lo largo de los 90, 95 minutos de partido la misma intensidad, el mismo nivel, la misma estructura, no desordenarnos y ahí es donde va a estar el partido. Exacto, como vos bien lo decís, el partido puede llegar a estar tanto en la zona media como también por afuera, digamos, tanto en la llegada de los laterales como los volantes. ¿Puede ser un punto de inflexión a la hora de vos como entrenador de ver lo que sucedió en ese partido, de pulir detalles en esa zona, por ejemplo, por uno de los laterales donde sufrieron igual en esa condición de local? Sí, un punto de inflexión no, creo que es un análisis de lo que nos enfrentamos, pero igualmente siempre cada partido es diferente, difícilmente se repita exactamente lo que pasó. Sí tenemos claro que obviamente que un jugador como Ayala te complica y fue lo que nos pasó en los últimos 20 minutos de partido que nos enfrentamos. Me parece que esa situación controlada a lo largo de los 90 minutos nos favorece, sin ninguna duda, pero bueno, que posiblemente en algunos puntos o en algunos momentos del partido tenga su prioridad y tengamos que resolverlo de otra manera, pero que bueno, que son situaciones que la hemos visto, que la sabíamos antes de ese partido que nos enfrentamos, que bueno, también entra en juego un montón de cosas y a veces el privado también te lleva a equivocarte o te supera. De ahí es donde tenemos que modificar y hacernos fuertes e inteligentes para tratar de modificar esas situaciones. En la semana Guillermo estuvo declarando que era un partido importantísimo, que lo tomaba como si fuese una especie de final a este duelo de Pelilla. ¿Cómo lo tomamos? Lo mismo que iba a decir, o sea, no hay un título si está en la final. Es un partido de la importancia que tiene, que sabemos la importancia que tiene y de las cosas que hay en juego y que obviamente se toma de esa manera. O sea, es un título y es la realidad. O sea, no estamos ajenos a la realidad y a la importancia del partido, sin ninguna duda. ¿Practicaron penales? ¿Tenés evaluada alguna lista potencial en el caso de que haya que decir pateadores? No, no, todavía no. Tampoco voy a dar una lista antes del partido porque... ¿Momencial? No, no. Ni potencial, ni supuestas, ni nada. Porque hay un montón de situaciones que entran en el juego y no la podemos evaluar hoy a dos, tres días del partido. Hay que ir eso. Hay momentos del partido donde si el futbolista está con desconfianza no lo podés hacer patear. Entonces, no corresponde eso. Me parece, a mí, desde mi punto de vista, es una opinión personal y que tenga más confianza siempre es el que tiene más chances de patear. Te quiero preguntar por Villalba y Goye, que por las distintas características y por cuestiones dignas que les permite su carrera, el turno de viaje, ¿cómo lo ves desde la parte mental, emocional para este encuentro? Bien. Muy bien. Muy bien. O sea, no... Lo de Raúl es muy bueno. Desde el hecho de que le ha tocado jugar su primer partido en la selección. O sea, que es un gran avance para él y obviamente que seguramente está muy feliz. No creo que esté triste. O sea, que eso a nosotros nos favorece porque es un jugador que tiene confianza, de que le tocó participar, de que en una instancia distinta de fútbol, porque eso sí es el alto nivel de verdad. Y bueno, lo vi muy bien. Vino sin inconvenientes. Lo de Lucas es distinto. Le tocó viajar por una cuestión personal, así que también no. Sin inconvenientes. Sí, bueno, todavía falta un partido como mínimo, tal vez dos más para la temporada. ¿Cómo venís con el tema de las lesiones? Nosotros lo analizamos de vieja data. En tiempos que vos eras futbolista del canter, no han cambiado preparadores físicos, parte médica. ¿Preocupa? ¿O lo ves dentro de los parámetros normales? Dentro de las situaciones normales. No hemos tenido grandes inconvenientes a lo largo del torneo. Han sido detalles y que es parte del esfuerzo, es parte del ritmo, es parte de lo que hoy hay en el fútbol. La cantidad de lesiones que pasan, que están y obviamente que hay un montón de recaudos, hay un montón de situaciones que tratamos de manejarlas, de llevarla adelante, en este caso en conjunto con el doctor, con el profe, todos tratamos de aportar para que no pase o que pase lo menos posible. Que no pase es imposible. O sea, a partir de ahí tratamos de que cada situación se analice, se vea los motivos, se trate de que no vuelva a pasar. Después es incontrolable. Lo de Nacho también lo encuadras en una situación de normalidad, digo, no sé, él jugó mucho en el exterior, pero el niño no había tenido cuatro lesiones musculares, dos por semestre de promedio. Y no lo puedo encuadrar en un aspecto que no... Digo que es un jugador que tiene apenas 30 años, digo. No, lo encuadro en el mismo lugar que tiene que ir. No lo voy a modificar porque sea Nacho y porque le haya tocado este momento. O sea, los recaudos los toma, los toma él, los toma en este caso que es el más directo, los toma el médico todo el tiempo, los toma él, los tomamos nosotros. O sea que son situaciones que no las podemos modificar. Sí, obviamente que las analizamos, las tratamos. Obviamente primero llevar el análisis es él y después todo el resto. Pero bueno, son situaciones que nos tocan pasar y que hay que afrontarla y seguir para adelante. Bueno, no solo el fútbol vive el nombre. El domingo hay que votar. Sé que la intención de ustedes es aquellos que... No, porque tienen que viajar también y además tienen que entrenar. No todos votan en Argentina y no todos votan en... pues están lejos de sus ciudades. Si ya definiste cómo va a ser el día domingo, teniendo en cuenta estas situaciones. Sí, lo que pasa es que también encima viajamos y bueno, entonces el poco tiempo que habrá para votar será por la mañana, después nos vuelven a modificar, lamentablemente. ¿Entrenan y viajan después de hoy día? Sí, como habitualmente, un poco el horario un poco reducido. No porque no querramos votar, pero también tenemos que tener en cuenta si después cuando llegamos a Buenos Aires el horario de la llegada, ganador ahí seguramente. Así que... y el obelisco, estamos cerca del obelisco, entran las manifestaciones, un montón de cosas que no podemos evitar, que tenemos que tener en cuenta y que la tenemos que tratar de evitar. Entonces, en ese aspecto el horario se nos reduce para arriba, no para abajo, porque no podemos llegar a las 12 de la noche porque va a haber gente. O sea, que no tenemos mucho margen de movimiento en ese aspecto. Lamentablemente, ¿no? Nos toca jugar en un día donde hay elecciones o posterior a las elecciones, donde tenemos que trabajar, donde hay un montón de incomodidades. Lamentablemente hay un hecho tan importante para todos que nosotros estemos en esta situación y que la tengamos que analizar en este momento y que no nos favorece, porque todos queremos votar. Pero bueno, esa es parte de nuestro trabajo y de cómo está puesto el calendario y no podemos hacer nada. Tú, Karen, nos dejiste hace unas semanas, bueno, que ibas a empezar a hablar de la planificación, también de cada vez que viene, ¿no? Esto va a ser largo para todos, ¿no? Por lo menos para nuestro trabajo, pero en ese sentido, los que pueden llegar a venir, algunos futbolistas que podrían irse, eso también te tiene pendiente o tratás de atraerte cómo venir manejando en el año 2016, ¿no? En el Congreso de Plantea. O sea, lo necesario que tenemos que hacer pensando en el futuro, sin obviamente la importancia del presente. En el futuro, obviamente, lo vemos, estamos analizando un montón de situaciones, pero que no es que lo que nos está quitando tiempo hoy, sino que lo llevamos adelante con Roberto, un montón de situaciones que tenemos que ir adelantando, pero que estamos evaluando, que analizamos, de situaciones que obviamente recién comentaste, pero que a partir del final del campeonato o de estos partidos que tenemos por delante, le vamos a dar mayor importancia, teniendo en cuenta que es una importancia que no podemos dejar de lado. Más allá de esto, tenemos que darle importancia y la tenemos que ir llevando adelante poco a poco, cuando termine, de irnos ya pensando en eso. La Reserva no juega siempre preliminar, por ahí los hinchas no lo tienen visto. Si le toca hacer su presentación al turquito de Díaz, ¿qué jugador se puede llegar a encontrar, el hincha, el lunes, cuando el lunes? Un jugador dinámico, jugador con mucha dinámica, con mala técnica, es un buen jugador de fútbol, pero ojalá que se sorprendan, que nos sorprendamos, que se sorprenda él, que se sorprenda el rival. No, bueno, las expectativas han sido, no solamente él, sino muchos chicos que han estado con nosotros a lo largo de este tiempo, a chicos que le ha tocado estar, han estado en el banco, ella ha estado en el banco, a otros le ha tocado debutar y después seguir en Reserva. Creo que hay muchos chicos en Reserva que tienen hoy la posibilidad de pensar con ilusión de estar en la primera edición del juego argentino, en este caso en Newell. Creo que eso es un punto muy importante que no podemos dejar de lado, porque hoy podemos usarlo o no a él en el fin de semana, pero que seguramente Newell lo usará en los próximos años, que eso es lo más importante. Listo, gracias. Hasta luego. Listo, gracias.